Vamos a presentar el curso de monitores de acogida y atención temprana telefónica que tendrá lugar el día 10 de marzo. Y a la vez también presenta sus quintas jornadas ya de vela consumo de drogas y adolescentes que también coincide con el 25º aniversario de ALIS. Será el día 17 de mayo y el tema como bien consumo de drogas y adolescentes es un tema la verdad que es necesario abordar, informar porque se da el caso cada día que son más los adolescentes y las adolescentes que están consumiendo este tipo de drogas. Y hay que dar mucha información al respecto para que por lo menos controlen este tema y no abusen del alcohol y de las drogas como lo están haciendo. Sí, como bien ha dicho Juan, íbamos a presentar el curso de monitores que vamos a hacer una pequeña ampliación de uno que ya hicimos en Mollina por la Federación, por la FARC y nosotros lo vamos a ampliar a nuestros monitores y monitoras que tenemos en la asociación. Este curso lo vamos a desarrollar en la mañana, desde el día 10 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las... En principio lo teníamos programado hasta las 20 horas, hasta las 8 de la tarde. Vamos a intentar terminar en torno a las 3 o por ahí para ver si nos da tiempo a comer y no a nuestra casa, si no tendremos que incorporarnos por la tarde. El curso va a contar de cómo se realiza la acogida en las asociaciones de adiciones, cómo hay que atender al usuario que llega y cómo se atiende telefónicamente a quien pide ayuda. Así que vamos a hacer este curso y luego el día... Esto va a ser el día 10, como digo, y el día 17 de marzo, domingo también, desde las 10 de la mañana en el Pósito, vamos a hacer las 5ª jornadas de vela. Y el 25 aniversario de ALI. ALI, como sabéis, fue la asociación que en su día nosotros nos incorporamos a ella y tiene ya en marzo, este mes, tiene 25 años de antigüedad. Nosotros venimos de ahí, de ALI. Bien, el consumo de drogas, por su incidencia, está considerado como un problema social. Los adolescentes es el grupo más vulnerable ante el consumo de estupefacientes. El 40,5% de estos adolescentes consumen o han consumido en alguna ocasión drogas, bien sea legal o bien sea ilegal. Y las consecuencias, a lo que tú tienes unas consecuencias, pues son daños en el aparato respiratorio, por ejemplo, daños cardiovasculares, cerebrales, insomnio, insuficiencia renal, necrosis en el tejido muscular, insuficiencia hepática, etc. También daños psicológicos, como no puede ser de otra manera, irritabilidad, pereza, apatía, sornolencia, hiperactividad. Y por todo esto, y otras más cosas que produce esto, vamos a atender a este colectivo de adolescentes, como digo, dedicando nuestra jornada a ellos y ellas. Esto va a ser día 17 de marzo, desde las 10 de la mañana en el expósito, y vamos a ver lo que sacamos de ahí. La ponencia la va a dar nuestra trabajadora social, Mercedes Guzmán Tirado, y después de la ponencia y del debate que haya posterior, pues entregaremos unos diplomas de abstinencia a la gente que lleva cierto tiempo en abstinencia y que merece ya pasar de nivel, porque aquí hay niveles, un primer nivel, un segundo nivel, etc. Y a la gente que ya ha demostrado que es capaz de dejar la adicción, entre comillas, pues le vamos a hacer una entrega de diploma en reconocimiento a su abstinencia. Yo, como presidente de Vela, pues solo me queda por decir, dado las palabras que han dicho los compañeros, que nosotros seguimos nuestra línea. Nosotros lo que intentamos con lo que hacemos nosotros es acercarnos a la gente que lo necesita, y que hay mejor manera que a través de la información que creemos que son las mejores armas que tenemos para luchar contra la drogadicción o adicciones. Y por eso nosotros siempre estamos implicados en estas cosas. Y estamos, y más que nada, pues como, más que que la gente se acerque y que sean muy especialistas los que le den la charla, los que le informen, pues que preferimos que sean nuestros mismos, por ejemplo, en el caso de la jornada, que sea Mercedes, que es nuestra trabajadora social, que ella ha aprendido de nosotros, de los enfermos. Entonces, es la forma más sencilla de acercarse a personas que tienen problemas de adicciones. Y que, claro, que sea un ejemplo. Y claro, y lo más importante para nosotros es que, de esta manera, que los padres, que los núcleos familiares, que son los que verdaderamente pueden hacer la lucha contra las adicciones de sus hijos o de sus adolescentes, o como lo queramos decir, que se acerquen, que vayan y que se informen bien, porque ellos son la verdadera arma que tenemos contra esa lucha. Porque, como bien ha dicho Juana, esto, cada día hay más gente con problemas de adicciones, cada día hay gente que consume nuevas drogas y la única forma que tenemos nosotros, o yo por lo menos pienso que la forma más eficaz es a través de la información. Muchas gracias.